Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este seminario del Centro de Estudios Públicos titulado Derechos Sociales, Experiencia Comparada. Como su nombre lo indica, en este seminario discutiremos cómo ha sido la experiencia comparada al constitucionalizar derechos sociales y qué se puede esperar de él. Para discutir sobre este tema, el que sin duda será central en las discusiones políticas de los próximos meses, tenemos un presentador y dos comentaristas excepcionales. A quienes agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación. Nos acompaña como presentador el profesor Adam Chilton, quien se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chicago y además es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Harvard. Sus principales áreas de especialización son el derecho constitucional, el derecho internacional y el análisis empírico del derecho. Es autor de diversas monografías, incluida el reciente libro How Constitutional Rights Matter, que lamentablemente se me quedó la copia arriba así que no lo podemos mostrar. Muchas gracias Adam por estar con nosotros esta tarde. Nos acompaña también Andrea Vedancourt y José Francisco García. Andrea es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Por su parte, José Francisco es profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y con anterioridad se desempeñó en la Mesa Técnica a cargo de implementar el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre del año 2019. Muchas gracias Andrea y José Francisco también por acompañarnos esta tarde. Antes de darle la palabra a Adam, ya usando de mi rol de moderador, muy brevemente algunos detalles logísticos de cómo se desarrollará este seminario. Primero va a comenzar hablando a Adam por 20 minutos, para luego darle la palabra a José Francisco y a Claudia por orden alfabético hasta por 10 minutos. Debería haber dicho Claudia y José Francisco. Luego de ello, la idea es abrir la discusión a preguntas. Así que si quienes nos siguen a través de las distintas plataformas quieren intervenir haciendo preguntas, recuerden que deben enviarnos sus preguntas a preguntas.chile.cl. Se los repito, preguntas.chile.cl. Sin más, Adam, tienes la palabra. Gracias a todos por recibirme aquí el día de hoy. Es un gusto estar en Chile y aprender sobre la reforma constitucional que hay. Y creo que gran parte de la comunidad constitucional internacional ha estado siguiendo muy de cerca estos eventos desde el 2019. Y debido a la pandemia ha sido difícil venir y aprender de primera fuente sobre esto. Así que es un gusto estar aquí y gracias a todos por hablar conmigo, por su hospitalidad. Ahora voy a hablarles sobre... Perdón, me acabo de dar cuenta de que escucharme a mí mismo simultáneamente distrae mucho. Voy a hablar sobre la investigación que he hecho con mi coautora y amiga Mila Firsty, quien escribió un libro sobre esto y una serie de artículos en un periodo de 8 años. Y algo en lo que nos hemos enfocado es tratar de entender cuál es el efecto concreto de colocar derechos en la Constitución. Cuando un país decide formalmente que quiere prohibir la tortura, legalizar los sindicatos, el derecho a las huelgas, a la vivienda, ¿qué pasa allí? Hoy voy a tratar de abordar cuatro puntos sobre esto. ¿Cuáles son estos cuatro puntos? Primero, quiero hablar de las tendencias en las constituciones. Primero, creo que entender la historia de los derechos constitucionales durante el periodo postguerra en los años 50, hay tres tendencias. ¿Cuáles son estas tres tendencias? La primera es que las constituciones tienen más derechos. Entonces, lo que esto nos muestra es que de 1945 al 2016, la cantidad promedio de derechos que tienen los países en su Constitución con el tiempo y el final de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad promedio era 20 en los que tienen constituciones. Y con el tiempo, los países han enmendado sus constituciones, han creado nuevas constituciones y que han llegado al doble, a unos 44. Entonces, un gran aumento en la cantidad total de derechos. Esto incluyó nuevos derechos en las constituciones con mayor énfasis en los derechos socioeconómicos de ciertos grupos particulares, mujeres, grupos indígenas, que se han añadido a las constituciones. Ahora, en el caso de Chile, la constitución actual de los años 80 es casi exactamente dentro del promedio de la cantidad de derechos y la deja dentro del promedio. Entonces, la cantidad de derechos en las han subido. Ahora, la segunda clave es que los derechos humanos han mejorado. Esta es una medida latente en que todas estas variables tienen un número agregado dentro de los derechos humanos de los países. Esta es una forma de ver los derechos humanos, pero los datos nos muestran que en los 50, 60, 70 fue un poco más lento, pero luego las cosas comenzaron a mejorar. Y se puede ver la misma tendencia básica si vemos la participación en la fuerza laboral de las mujeres, la cantidad de niñas en las escuelas, la cantidad de gays, bisexuales, transexuales en el mundo. Como sea que lo veamos, las cosas están mejorando. Quizás no tan rápido como quisiéramos, no en todos los países, pero en promedio los humanos han mejorado en el mundo. Y aquí está la tercera tendencia que es más importante, que muchas veces se olvida. Es que estas cosas están correlacionadas negativamente. Esto nos muestra que en el eje X, la cantidad de derechos que tiene un país en su constitución, y el eje Y nos muestra el puntaje de esta medición de derechos. En otras palabras, los países que tienen más derechos en su constitución tienen la peor protección de derechos humanos, y los que tienen menos derechos en sus constituciones tienen una mejor protección de derechos humanos. Decía que esta era una historia de tres tendencias, pero algunos me van a decir que no saben qué es este puntaje de derechos humanos, qué significa, y que esto no nos dice toda la historia. Ahora, les puedo mostrar el mismo patrón con lo que ustedes quieran medir de los desarrollos de las Naciones Unidas, pero hay una medida agregada que pueden pensar. Pensemos en cinco tendencias. Es que el PIB per cápita con el tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, ha aumentado. En términos nominales, entonces, en promedio, son 15 mil dólares de PIB per cápita. Hoy en día, Chile se encuentra en los 25 mil, está por encima de los 5 mil pesos. Esto también está relacionado de forma negativa. Tienen menores derechos, y los países con menos PIB tienen más derechos en su constitución. Entonces, para ser claros, estas correlaciones por sí solas no nos dicen lo que queremos saber, no nos dicen nada, porque los patrones es que son que en Estados Unidos, en Europa, en Occidental y Oriental, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, y tienen menos derechos, y los países que tienen más derechos en su constitución, en el cuarto cuartil, en toda Centroamérica y Sudamérica, exceptuando a Chile y Argentina, estos otros países tienen más derechos. Entonces, podría ser el caso que añadir derechos a la constitución hace mejorar las cosas. En los países con más derechos en su constitución tienen nuevas constituciones, han comenzado desde un punto más bajo, etc. Entonces, saber que este es el caso, que hay una correlación negativa, no significa que el añadir más derechos a la constitución mejore las cosas. Pero, al menos, desde el punto de partida, nos dice que sería un error pensar que la única forma de tener buenos derechos humanos es tener muchos derechos en la constitución. Es posible tener un alto PIB, un gran respeto por los derechos, y con pocos derechos en la constitución. Y eso es lo que se ha visto en Europa. Esto nos lleva al segundo punto que quiero abordar, que es la inferencia causal sobre las constituciones. Entonces, lo que queremos saber realmente en momentos como este, que están pasando en Chile o en otros lugares del mundo, es preguntarnos si enmendamos la constitución o adoptamos una nueva constitución y colocamos derechos en esta, ¿qué es lo que va a pasar? No queremos saber la correlación en la historia entre derechos y su desempeño. Queremos saber el efecto causal de añadir estos derechos. Lamentablemente, las herramientas que tenemos en las ciencias sociales y de la economía, en la macroeconomía, son muy duras en este contexto. ¿Y por qué? Para empezar, esencialmente, es imposible y es poco ético hacer ejemplos aleatorios y no podemos tirar un dado y decir, tienes derecho a salud, derecho a educación y en cien a dios más, vamos a ver cómo salió todo. No, no funciona así. No podemos ir al azar y ver cómo funcionan las cosas y obtener buenos datos. No se puede hacer eso con los derechos constitucionales. Y más allá de eso, no está la variación subnacional que siempre se explota en los estudios económicos presentes en Estados Unidos. Pueden haber diferencias entre estados, ciudades, tiempo, pero los derechos constitucionales son universales. Entonces, se está adoptando algo para todo el país de inmediato de un proceso muy deliberado. No es aleatorio, no es accidental y se aplica a todo el país. Y frecuentemente muchas cosas cambian de inmediato. Imaginen que Chile ha apostado a la Constitución la última semana y la cual se rechazó a que hubiera añadido un nuevo set de derechos. Y este resultado, en 10 años más, decimos, veamos, la salud es mejor. ¿Es debido al texto o tiene que ver algo con la forma en que la gente fue al Senado o cómo el poder político ha evolucionado? Pueden haber muchas cosas, pero que hayan ocurrido al mismo tiempo. Al igual que muchas reformas que ocurren al mismo tiempo a nivel nacional, de forma no aleatoria, las herramientas típicas son muy difíciles en esta área. Entonces, si queremos saber la respuesta a esta pregunta, si los derechos importan o si la Constitución importa. Hasta ahora, quienes hacemos investigación empírica en esto, hemos adoptado dos estrategias. Quiero decir brevemente cuáles son. Primero, para esto, les voy a contar un poco sobre los derechos de género y las constituciones. No es algo totalmente socioeconómico, pero creo que es una parte importante del proceso de Chile también. Entonces, las mismas tendencias que he mencionado son ciertas para los derechos de género. Los derechos constitucionales de género, el poder tener un 20% de las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial a llegar al 85% de las constituciones. Entonces, ahora esta es la norma de los derechos explícitos y la equidad ha mejorado. Entonces, este es un índice que toma seis variables de los indicadores de desarrollo, la expectativa de vida, la matriculación en escuelas, participación, etcétera, y nos dice el ratio entre hombres y mujeres. Entonces, en la medida que sean iguales en cuanto a su participación y si el punto es cero es que están iguales. Y esto ha ido mejorando con el tiempo. No tan rápido como quisiera, pero ha mejorado. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? Como dije, hay dos formas básicamente de estudiar esto. Primero, es ver cualquier tipo de experimento natural, todo como sea un choque exógeno a la Constitución de Japón. Este es uno de los pocos ejemplos que hemos encontrado en donde algo se acerca a un experimento natural. La historia cuenta que al final de la Segunda Guerra Mundial la nueva Constitución de Japón se escribió por un proceso que se puede llamar que estuvo influenciado por Estados Unidos. Douglas MacArthur hicieron una Constitución y le dijeron aquí tienen. Entonces, hay una mujer en el personal, una mujer japonesa y norteamericana que ella escribe el derecho a la igualdad de género y según la historia a nadie le importó, nadie hizo nada. Y ella obtiene el crédito por ser la única mujer en el salón y por añadir estos derechos. Entonces, esto está muy bueno y es un poco más exógeno, no es parte de un proceso deliberadamente político. entonces, ¿cuál es la historia? Aquí está el tiempo de este índice, aquí está el desempeño de Japón con el tiempo que ha mejorado, aquí están todos los países, si ven la línea de todos los países se ve mejor porque incluye más de 100 países y aquí está en verde, cuesta un poco verlo, pero esto sigue la línea verde de los países sin derechos constitucionales. Entonces, en otras palabras, Japón mejoró y otros países también y el set de países que han mejorado en estos derechos no están correlacionados con las constituciones. Entonces, podemos ver estos experimentos naturales, pero todavía pueden haber cosas extrañas, por ejemplo, en la experiencia de las mujeres en Japón que puede ser no representativa de las experiencias de mujeres en otros países. Entonces, pueden encontrar un buen experimento natural pero que no puede ser generalizado. Entonces, hay límites en estos experimentos naturales. Entonces, ¿cuál es el otro enfoque? El otro enfoque es un tipo de análisis entre países en que agregamos datos en una gran cantidad de países y tratamos de ver el experimento. Entonces, para los economistas de la sala o quienes tienen un enfoque de ciencias, esta es una progresión, la estructura es un estudio. Entonces, si vemos antes y después de la adopción de las constituciones, estas no hacen cambios en este periodo. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí está en rojo los países que añadieron la igualdad de género cinco años antes y cinco años después comparados con el set de países que no hicieron esto durante este periodo. Entonces, como pueden ver que las tendencias son idénticas en los mapas como se ven. Entonces, no puedes encontrar evidencia de que esto ha cambiado la tendencia. Sabemos perfectamente que puede haber una medición endógena, puede haber error humano, hay algo que aún no hemos detectado, pero en promedio en los datos no hay resultado, no hay una correlación entre los países que han decidido estandarizar su constitución en sus derechos y pueden ver esto incluso si empiezan a buscar ejemplos en países como Pakistán que tienen un derecho a la igualdad de género en sus constituciones y otros que tienen buen desempeño no lo mencionan. Entonces, no vemos una correlación. Entonces, estos son los dos enfoques que tenemos y que se pueden usar para tener algún detalle. Ahora, ¿qué sabemos de la evidencia del efecto de los derechos sociales? Como decía el cualificador aquí es que no hay una correlación en general y que es muy difícil determinar la causa, pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Hasta donde yo sé, nadie ha encontrado aún un experimento que sea convincente a la hora de estudiar estos derechos sociales. Si hay alguien aquí que crea que puede encontrar uno, es muy importante. Pero, ¿qué podemos decir de este análisis entre países de los derechos sociales? Esto está en nuestro libro, en los que añadieron un derecho a la educación en su constitución y esto tiene que ver con el gasto en educación del PIB antes y después de eso. Y como pueden ver, para los países que añadieron en el país el derecho y para los que no, aumentaron un 4% y no ha roto la tendencia. Y esto puede ser debido a problemas con el presupuesto y que el gasto en educación no es una aproximación perfecta. Lo bueno es que se mide de forma objetiva y también bastante bien por parte del Banco Mundial. Entonces, tenemos buenos datos sobre este gasto y podemos ver que los países que tienen el derecho a la educación no gastan más en ello después de eso. Podemos ver cinco libros, cinco años y aquí está el derecho a la salud y pueden haber pequeños cambios y el aumento en este periodo y sobre un periodo extendido es la misma historia con los países con y sin el derecho a la salud o en su constitución que gastan la misma cantidad de su PIB. Ahora, otros dos cualificadores. Uno es pensar que hay distintas formas o variantes o formas de colocar el derecho a la educación o a la salud. No es un modelo de talla única por así decirlo. Entonces, hemos tratado de hablar de las distintas formas en que los países forman su derecho a la educación y lo hacen por sí solos. Otros que dicen que no es algo político porque dicen que los servicios deben ser gratis y hay distintas variables. Hemos hecho lo mismo con la salud, las distintas variantes de los derechos y no me di el tiempo de ordenar esto, pero aquí se ven algunas regresiones con distintos enfoques y nunca hemos descubierto nada. Entonces, aún no hemos encontrado una forma de presentar estos derechos o tener una relación positiva, así que no creo que esto sea aún una forma de mostrar esto de una forma que funcione y que no funcione. Hay un patrón consistente, pero no hay mucho efecto. Otro punto que pueden considerar es que hasta ahora he hablado del gasto, entonces, ¿qué pasa si no gastamos más dinero pero tenemos un mejor resultado en las escuelas públicas y esto nos dará un mejor resultado? Entonces, también hemos visto las variables en los resultados de la educación en las escuelas, cuánta gente se mantiene ahí la alfabetización y lo que hemos podido encontrar en buenos datos entre países es la misma historia. No podemos encontrar una relación positiva de adoptar estos derechos sociales y cambios reales. No tengo los gráficos pero tenemos los mismos resultados en los papers que hemos publicado del derecho al hogar y la seguridad social. Es lo que hemos visto hasta ahora, la educación, en este caso la seguridad social y la vivienda y la historia es notablemente consistente en poner las constituciones de los países no parece cambiar nada. Ahora, aquí está la pregunta, ¿por qué sucede eso? ¿por qué no hay una relación entre los derechos socioeconómicos y el gasto socioeconómico o estos resultados? Digo que por dos cosas, dos cosas que vale la pena considerar, porque estos derechos no cambian los resultados. Lo primero es justamente la dificultad de hacer cumplir estos derechos. Ahora, para explicar esto voy a darle un estudio de caso justamente a la experiencia de Colombia que probablemente es algo que la mayoría de aquí cosas son mejor que yo. Así que arriesgo a vergonzarme aquí, pero esta es la historia básica desde la reforma constitucional en Colombia, una historia de cuatro etapas. Primero, el gasto en salud per cápita en el tiempo ha subido en Colombia, así que hay más dinero que se gasta en la salud desde 1994 y esto ha subido de forma consistente. Sin embargo, el gasto en salud como porcentaje del gasto del gobierno se ha mantenido casi igual. Lo que ha pasado en este caso es que el gobierno está dedicando la misma cantidad de su presupuesto a la salud pero el país se ha vuelto más rico con el tiempo. Entonces, el porcentaje sigue igual. Ahora, esta es la misma historia justamente cuando vemos esto como porcentaje del PIB que está alrededor de esa cifra de 4 o 5%. Eso se ha mantenido igual también. Entonces, el país si bien sabe más rico gasta el mismo porcentaje de su presupuesto el porcentaje del PIB a pesar que agregó justamente el derecho a la salud en su constitución en el 94. Ok, ahora bien, aquí está el factor clave. Algo que ha cambiado es la cantidad de casos justamente que la gente ha tenido por ejemplo diciendo que el derecho a la salud no lo están respetando está aumentado. Entonces, son personas, individuos que dicen me han negado el tratamiento de cierta forma y debería recibir ese tratamiento. Ahora bien, están diciendo por ejemplo tengo cáncer necesito tipo de quimioterapia o pueden ser cosas por ejemplo como necesito cirugía cosmética o necesito de través de medicamentos por cualquier motivo por ejemplo. Ahora bien, el endo que estuvo aquí antes de este año y es que un artículo importante justamente respecto a este sistema y él argumenta aquí que es algo que es extremadamente regresivo. Es decir, que es la clase alta que ha descubierto como percharse el sistema y lo que ha logrado Colombia agregando el derecho a la salud es el hecho que los ricos pueden demandar litigar en busca de mejor tratamiento y estar gastando lo mismo simplemente que se gasta de forma menos progresiva. Ahora bien, es difícil pensar en una solución a este problema porque decimos que queremos el derecho a que esto se pueda litigar en tribunales pero eso no va a cambiar el hecho que los ricos tienen mejor acceso a esto. entonces, si ponemos justamente este derecho eso va a ser la ejecutiva es que esto va a ser más regresivo o lo dejamos fuera de la clase alta significa que no hay balance tampoco con los políticos o contrapesos. La solución para decir que queremos atar justamente a los políticos es que nuestra salud sea mejor es algo que nadie ha averiguado todavía el equilibrio correcto. Ahora bien, estoy seguro ok, alguien en algún momento podría pero es algo que realmente no hemos podido abordar. Ahora bien, el segundo argumento que creo que es extremadamente importante de entender y a veces se mantiene esa investigación justamente de esta presentación que le he quitado a alguien más que es que este gráfico se ha hecho por que es un economista de Harvard el ex economista jefe del Banco Mundial y lo que nos muestra esto es que en el eje X por país en este caso el consumo promedio entonces ligeramente distinto al PIB por cápita entonces el PIB per cápita por ejemplo tomamos toda la proporción económica del país la dividimos por la cantidad de personas lo que intento decir aquí es cuál o qué gasta efectivamente en promedio una persona en el país en un año entonces cuántos de esos recursos pueden gastar en el eje X de distintas medidas de lo que se llama justamente en el caso en Tadit decimos que por ejemplo 8% de Chile es pobre 12% argentina o qué sé y entonces la gente mide la pobreza distintos umbrales podemos decir por ejemplo casi 2 dólares 3 dólares al día lo que sea pero hay distintas mediciones cuál es justamente la proporción de gente que es pobre entonces vemos estos gráficos ahora la relación entre el gasto anual y justamente las personas en la pobreza ahora bien esto es lo más sorprendente en las ciencias sociales lo que sucede entre estas variables el R al cuadrado cuál es el porcentaje esta variación en la cantidad de personas en pobreza es 98% es decir en otras palabras son casi perfectamente lineales y eso nunca se ve en las ciencias sociales en otras palabras los países que tienen menos personas pobres tienen un promedio de la población más rico por lo tanto quieres entender justamente porque hay tan pocas personas en Dinamarca por ejemplo que son pobres es porque Dinamarca es un país rico y porque hay tan pocas personas en la República en Centro África es porque todo el mundo es pobre entonces es simplemente la línea recta entre cuán rico es tu país y cuántas personas viven en la pobreza y lo que eso nos dice es que 1,2% de la variación total en el mundo se puede explicar justamente por esto entonces todos estos temas sobre las constituciones cómo lo redactamos cuáles son nuestras prioridades a quién elegimos eso es una diferencia mínima en términos de cuántos recursos tenemos es extremadamente difícil simplemente redistribuir estos problemas entonces si querés tener países gente que por la inferior que les vaya mejor bueno entonces vas a tener que encontrar una forma acerca de ser tu economía y nadie ha podido averiguar una mejor solución que esa así que muchos de estos debates respecto a los derechos socioeconómicos son los que los países esperan y desean poder justamente avanzar por esta línea de alguna u otra forma aparte de hacer que ser la economía y hasta ahora no hemos averiguado cómo ok me voy a detener hasta ahí muchas gracias por su tiempo muchísimas gracias Adam por esa presentación fascinante que nos deja muchos insumos para la discusión chilena les recordamos que si tienen preguntas pueden enviárnosla a preguntas arroba cepchile.cl andrea andrea tienes la palabra por hasta 10 minutos perfecto el pasador porque en algún momento lo voy a usar y me van a cambiar la presentación que en realidad son unas pocas láminas bueno primero antes que nada querría agradecer al CEP por la invitación y bueno y agradecer a Adam y a Mila que no está aquí por este extraordinario trabajo de verdad son muchos años muchos papers y se vuelve muy interesante leer sobre todo para mí que soy economista y esta mezcla de derecho con análisis de políticas sociales fue muy enriquecedora para bueno complementar lo que he estado haciendo en el último tiempo una cosa interesante del libro es que uno a medida que va leyendo tiene comentarios dudas y esto se va cubriendo en las siguientes secciones lo que muestra lo redondo que es la publicación y en ese sentido nuevamente felicitaciones otra cosa que aparece en la presentación es el uso de los métodos mixtos lo cuantitativo con muchos países creo que eran como 194 muchos casos mezclado con experimentos que abordan entonces esas correlaciones identificando alguna causalidad y luego el mecanismo a través del trabajo cualitativo entonces en ese sentido es muy muy completo una de las cosas que me sorprendió es esta idea esta tesis digamos de que en realidad aquellos derechos que logran un buen cumplimiento o que encuentran alguna evidencia de buen cumplimiento es aquellos que tienen organizaciones detrás y no tanto la institucionalidad en el sentido de democracia o independencia del poder judicial si entendí bien sino aquellos que tienen organizaciones fuertes de la sociedad civil o de grupos religiosos que permiten resolver los problemas de coordinación y acción colectiva en cuanto a los derechos que aparecen estudiados o sistematizados ahora acá vemos que hay otros dentro de los papers que son base de este trabajo son los civiles algunos civiles como libertad religiosa sindicalización formación de partidos políticos movimiento no tortura libertad de expresarse y esos no civiles tienen como como la característica uno diría y está en el libro que es esto de que está muy completo y de que finalmente lo que uno reflexiona después aparece en la sección siguiente que es como limitar el estado para que el individuo pueda desarrollarse esos son algunos de los ocho y después están salud y educación que son los sociales que requieren la provisión ahí hay una diferencia radical en los tipos de derechos analizados porque algunos requieren una restricción al estado y otros requieren un crecimiento al estado entonces eso está señalado en el libro pero uno lo tiene en mente mientras lo va leyendo yo voy a mostrar algunas láminas de un trabajo que hicimos con Guillermo Larraín Claudia Martínez Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte aquí del CEP y Rodrigo Valdés también donde hicimos un ejercicio de costeo de lo que se iba analizando y aprobando en el pleno de la convención constituyente el trabajo que nosotros hicimos no 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 es exactamente el enfoque de Adam y Mila que es la pregunta de constitucionalizar derechos tiene efecto tiene impacto sí o no sino es partir del supuesto de que se cumplen y dado que se cumplen cuánto cuesta ese supuesto a nosotros nos permitió obviar los temas de por ejemplo tutela porque partíamos de que se cumplían entonces si uno parte de que se cumplen entonces no va a haber judicialización lo que los autores sí cubren y por ejemplo cubren muy bien en el caso colombiano y eso es realmente muy interesante qué cosas reflexionamos nosotros cuando dijimos bueno llegamos a tal gasto que ahora lo vamos a mostrar que es este gasto que es permanente que requeriría todos los años gastar esto por lo tanto un crecimiento del estado importante más allá de que hay que crecer que es la conclusión muy importante de Adam que también compartimos nosotros para financiar un crecimiento tan importante del estado qué cosas se requieren que son muy importantes primero resolver temas de factibilidad y esto va desde sistemas de información por ejemplo modernización de los procesos adentro de los servicios que proveen por ejemplo salud y educación por decir algunos de los que están cubriendo en el libro pero también seguridad social vivienda y demás y también resolver temas de economía política que es el trabajo con las asociaciones de funcionarios y funcionarias para que realmente se suban a esto se capaciten trabajen y en línea con lo que son serían estos procesos de modernización si esto no sucede difícilmente estos derechos podrían proveerse y hay alguna página en el libro en el que los autores citan a otra autora la tengo ahí como fotografiada en alguna parte en que dice si los derechos que ingresan a las constituciones son muchos el Estado puede elegir cuál cubrir el N importa y eso es un tema muy importante creo yo en lo que se ha estado discutiendo en Chile es distinto tener una priorización una gradualidad prevista y una priorización de cuáles son los derechos sociales que se van a ir incorporando y ponerse como objetivo cubrirlos en plenitud cuando son una priorización de unos 20 o no sé por decir un número de cuando son 100 mi impresión es que algunos son especialmente difíciles de cubrir por todo lo que he dicho pero también el proceso importa cómo quedan redactados cuáles son los adjetivos yo creo que la literatura internacional se va cuando estudie este borrador y lo traduzcan probablemente de distintos idiomas la cantidad de adjetivos la descripción y la formación de la política pública que queda implícita en estos en este borrador es bien impresionante nosotros tuvimos un trabajo de lectura de manera conjunta para entender tratar de entender y cómo uno podría costear lo que estaba implícito allí y hay mucho había mucho detalle lo cual creo que queda para el futuro proceso queda con un aprendizaje otra cosa que es importante en este sentido creo que la literatura va a cubrir es el proceso y más allá del proceso de las discusiones lo que pasó qué sé yo está el tema de que había tres comisiones uno observa que había tres comisiones y después esas tres comisiones pueblos originarios conocimiento ciencia cultura derechos fundamentales se fusionan en una y se fusionan en una y quedan todas cubiertas por el artículo 119 que establece los procedimientos de tutela con la característica de que son derechos individuales y como en la cobertura que se hace en la literatura internacional se señala en el libro que se vienen cubriendo e incorporando en las distintas cotizaciones de los últimos años individuales colectivos y de la naturaleza ahora aquí al igual que en Bolivia y en Ecuador los derechos de la naturaleza aparecen desde la perspectiva de la naturaleza pudiendo recurrir cualquiera y la defensoría de la naturaleza a tribunales y no desde una perspectiva de el hombre teniendo derecho a un medio ambiente que así entiendo está más bien tratado en tratados internacionales entonces eso uno tenía la duda de cómo iba a funcionar a funcionar entonces eso hacia el futuro también como un aprendizaje en términos de la hipótesis de los autores va a estar interesante pensar cuál de los 100 derechos un poco más efectivamente van a tener organizaciones detrás efectivas para litigar o manifestarse y de esa manera solucionar los problemas de coordinación y acción colectiva que los autores señalan los que tendrían los que no tengan estas organizaciones uno desprende eso del libro no tendrían efecto eso es como una interpretación los que sean muy caros o no factibles técnicamente o requieran resolver problemas de economía política que no sea posible tampoco tendrían tanto efecto esa es una una idea entonces también prever cuánta frustración podría generarse respecto al financiamiento era gasto recurrente todos los años y hay que hacerse cargo de ajustes de stock que no hay no están cubiertos estas cifras se han manejado en los medios 8-9 en un escenario bajo y 14-2 esto es gasto todos los años es decir un crecimiento del estado en estos números que es un muy importante requiere crecimiento modernización como decíamos y resolver otros problemas para tener una idea las reformas tributarias que se han planteado en los últimos años han sido no tan exitosas como lo previsto y están bastante por debajo de lo que se requiere aumentar el gasto público lo que decía las tres comisiones que plantean derechos terminan consolidadas en derechos fundamentales con un procedimiento de tutela casi todo el gasto va a atender estos derechos sociales lo cual yo creo que es un antecedente interesante para vincular con la literatura también uno ve que lo que es más caro es más difícil de cumplir también de la literatura y en este sentido bajo otra clasificación protección social es realmente caro dentro de protección social derecho a la seguridad social derecho a la vivienda a las tierras para los pueblos originarios el cuidado etcétera todo esto son demandas que están presentes y para el futuro proceso hay que pensarlo y acá como lección de cerrar no se puede financiar todo probablemente pero tampoco es que se pueda financiar nada y el tema es que poniéndonos eso como objetivo cómo se va a priorizar eso es una pregunta importante la última lección que quiero sacar que yo saco al menos del libro porque hay una cobertura de lo que está pasando en el mundo es que hay que hacerse cargo de este proceso cerrarlo en los próximos años porque parece que no es tan extraño lo que está pasando la incorporación de derechos es algo que se está dando en el mundo y pero bueno el priorizar y el graduar esto sería importante y poner la agenda de crecimiento porque si no esto realmente es difícil de cubrir así que sería por eso por ahí que terminaría cumpliendo el tiempo muchas gracias Andrea José Francisco tienes la palabra bien muchas gracias muchas gracias por la invitación al CEP es un gusto estar compartiendo este panel comentando el trabajo de Adam junto a Andrea y con la moderación brillante de Eugenio no puedo dejar de hacer un recuerdo por supuesto a Ernesto Rodríguez y yo hoy día quiero hacer una sola reflexión que tiene que ver con dado a propósito del trabajo del profesor Chilton cómo reorientamos y le damos racionalidad al debate académico y político sobre los derechos sociales tras el proceso constituyente fallido y el trabajo del profesor Chilton creo que nos da orientación importante para pensar esta cuestión yo creo que el punto de partida de la discusión sobre derechos sociales y cuál es el modelo y por qué la convención constitucional propone lo que propone es que descansa en un diagnóstico muy antiguo acerca de cómo abordamos los derechos sociales en nuestra comunidad política este es un problema que nace con la constitución de 1980 en sus orígenes concebidos los derechos sociales varias declaraciones de la comisión ortuso como puramente normas programáticas o aspiracionales no eran derechos fundamentales en sentido estricto por lo mismo no tendrían la garantía del recurso de protección desde el comienzo los críticos de la constitución del 80 le dieron gran importancia a esta cuestión no son considerados derechos fundamentales en sentido estricto no son realmente derechos constitucionales y luego no tienen la protección del recurso de protección que de acuerdo a lo que sostenía la comisión ortuso era la joya de la corona como tiene en su libro Adam en alguna página por ahí en términos de la experiencia colombiana la joya de la corona la garantía de los derechos sociales y por lo tanto derechos fundamentales y garantía por el recurso de protección en sede judicial ante la corte de apelaciones y la corte suprema se hizo sinónimo de garantía de los derechos fundamentales sin recursos de protección en realidad no teníamos derechos fundamentales ese es el diagnóstico que evoluciona desde comienzos de la vigencia de la constitución del 80 y va a cambiar marginalmente con la práctica constitucional primero la jurisprudencia del tribunal constitucional que declara recién en ISAPRE 1 un fallo en el 2008 de que los derechos sociales son derechos fundamentales en sentido estricto son interdependientes con los derechos civiles y políticos con el resto de la carta de derechos son además tienen eficacia respecto de de particular etcétera en ese caso de las ISAPRE y luego una frondosa jurisprudencia a la tercera sala de la corte suprema en varios que hemos denominado supremazos en áreas como ISAPRE medio ambiente laboral la consulta indígena los remedios de alto costo que han sido extraordinariamente relevantes en esta historia digamos y en paralelo a esa práctica constitucional tanto el tribunal constitucional como la práctica legislativa la práctica perdón de la corte suprema iba avanzando una cierta práctica legislativa donde efectivamente se iba construyendo un pequeño estado de bienestar en ámbitos como pensiones salud o educación donde se estaban cuajando las principales reformas sociales y políticas sociales pero básicamente estos avances de la política pública y la política democrática usualmente chocaban contra las tensiones de la litigación de los derechos sociales principalmente por uso del recurso de protección ante la corte suprema con litigantes tratando de construir casos para defender derechos sociales a partir de otros derechos fundamentales que sí estaban protegidos por el recurso de protección que es una historia que conocemos en otros en otros lados ahora y en este contexto la convención constitucional nos ofrece una carta de derechos sociales que con razón se ha denominado maximalista tanto por su extenso listado como por su exigibilidad a través de la plena justiciabilidad a través de la acción de tutela de derechos fundamentales que se propone pero básicamente conectando con las ideas originales que hay de derechos fundamentales en la constitución del 80 y también con la crítica inicial que se le hace a ella en un contexto en que se está mirando básicamente los derechos sociales desde la lógica del consuelismo latinoamericano entonces la pregunta es trabajos como los del profesor Chilton cómo nos permiten repensar este debate cómo le damos racionalidad a un debate de cara a una nueva constitución por ello la evidencia empírica que nos ha ofrecido hoy día es importante pero también las prácticas constitucionales comparadas nos enseñan buenas ideas acerca de cómo consagrar derechos sociales cuáles de esos bienes intereses valiosos para una comunidad queremos darle el rango constitucional no todo interés o demanda o aspiración podemos darle el carácter de derecho fundamental para no depreciar la carta de derechos en total o la constitución en su totalidad y cómo darles exigibilidad a esos derechos en el debate ante la convención constitucional se discutieron distintos modelos de consagración de derechos sociales miramos varios modelos los modelos de directiva de objetivos sociales o de principios orientadores pero básicamente la convención propuso el modelo latinoamericano de derechos públicos subjetivos y con tutela judicial también en la convención se discutieron cuáles son los mecanismos de exigibilidad es cierto que se propuso la acción de tutela como el gran esquema de exigibilidad o de eficacia de los derechos sociales los derechos fundamentales en general pero los derechos sociales en particular pero hubo varias alternativas sobre la mesa y yo quiero indicar y tratar de hacer un listado de todos los mecanismos de exigibilidad y eficacia de los derechos fundamentales muchos de ellos que están tratados en el trabajo del profesor Chilton técnicas que esto es lo importante que quiero destacar no requieren justiciabilidad o al menos no requieren justiciabilidad en primer lugar la consagración constitucional explícita de los derechos sociales más relevante reconociendo su carácter de derechos fundamentales en sentido estricto en la constitución amparados bajo la idea de constitución y sus atributos fundamentales que hay supremacía constitucional que hay rigidez constitucional que tienen eficacia directa la regulación detallada de la estructura normativa de estos derechos fundamentales que tienen un contenido esencial que tienen ciertos límites o restricciones que hay un estándar de razonabilidad o proporcionalidad con el cual vamos a evaluarlo en tercer lugar que hay una cláusula de derechos fundamentales que obligan a todos los poderes públicos en que en sus actuaciones cada vez que se dicta una ley eventualmente un acto regulatorio general digamos de la administración no se pueden infringir o menoscabar esos contenidos esenciales y se tiene que proponder a la máxima realización posible de tales derechos de tal contenido esencial cuarto que se generan las obligaciones al estado que son primarias secundarias y terciarias de respeto protección y garantía y que ellas son definidas en cada uno de estos derechos quinto que existen un conjunto de garantías institucionales para dar eficacia a estos derechos instituciones como el defensor del pueblo o el instituto de derechos humanos o reglas específicas por ejemplo las reglas de responsabilidad del estado administrador por infracción o lesión de derechos fundamentales sexto muy importante europea la revisión judicial de las leyes y algunos actos administrativos con regulaciones generales como los reglamentos por parte del tribunal constitucional séptimo diversos mecanismos de control de constitucionalidad preventivo de naturaleza técnico-política tanto por parte de la administración como del legislativo compliance de actos administrativos y legislativos podríamos decir conocido en la literatura como el pre-enactment review of legislation digamos desarrollado en Australia en Nueva Zelanda en Canadá o en Japón el conjunto de principios interpretativos que deben orientar la implementación de los derechos sociales insisto sin antes hablar nada sobre jueces digamos la cláusula de estado social y democrático de derecho con el cual se ha construido el estado de bienestar en Alemania en España que son decisivas para la concreción legislativa de los derechos sociales los principios de progresividad no regresividad contenido esencial y no discriminación que el profesor Chilton desarrolla en su texto que hemos tomado del derecho internacional de los derechos humanos en particular del PIDES para orientar la materialización incremental sobre la base de los recursos disponibles y en casos de crisis económica buscando fórmulas flexibles que aumentan la carga argumentativa del estado para retroceder en prestaciones sociales en casos limitados y buscando salvaguardar el contenido esencial o mínimo esencial en fin el resto de las normas del derecho internacional de los derechos internacional de los derechos humanos que son directamente aplicables y por supuesto el necesario equilibrio con las cláusulas de responsabilidad y sostenibilidad fiscal que es un principio general que está contenido en la propuesta de la convención constitucional he nombrado 10 mecanismos o técnicas que buscan dar orientaciones o eficacia a los derechos sociales que implica tratarlos como derechos fundamentales en sentido estricto buscar su exigibilidad y darle racionalidad a la implementación gradual de estos derechos con una cierta supervisión de tribunales pero no he llegado siquiera no he mencionado nada sobre la tutela la idea que hay una litigación directa individual de cada persona para pedir como lo ha llamado RAS un pedazo del bienestar social que apartamos a un individuo en particular respecto del resto ahora solo una vez que hemos desarrollado este conjunto de garantía de derechos sociales estos son los mejores casos lo que conocemos como el modelo europeo en algún sentido el modelo norteamericano es el modelo del condicionalismo del commonwealth que conocemos hoy día en el derecho comparado en algún sentido es la mejor tecnología en exigibilidad de derechos sociales que hoy día tenemos en el mundo porque nosotros vamos a seguir insistiendo en el modelo de justiciabilidad y no es racional este modelo de exigibilidad de derechos digamos la literatura especializada no solamente el profesor Chilton sino que autores como Landau su coautora Mila Bersa Ginsburg Dixon Sanstein o Tashnett no han mostrado la extensión asociada al modelo de derechos sociales justiciable es problemático no solamente por costo la litigación de derechos sociales sino que también por otras razones los costos democráticos de este modelo los déficits de la capacidad institucional y la toma de decisiones de los jueces los programas de regresividad asociados a la judicialización la efectividad de la sentencia el debilitamiento del estado administrador y el principio de legalidad entre tantos otros el profesor Chilton en su trabajo nos ilustra con evidencia empírica los efectos limitados de este enfoque de justiciabilidad en el caso colombiano y más aún las tensiones y distorsiones que generan estos modelos pensemos por ejemplo en el case study de Colombia que esta litigación permite el acceso a medicamentos que no se encontraban en el plan base de salud disponible a todos en el auge generaron en algunos momentos entregas excesivas de medicamentos no tuvo impacto en la política pública de salud y su financiamiento generando el solo efecto de saltarse la fila a los beneficiarios en perjuicio al resto de los colombianos dio cuenta del efecto regresivo de esta litigación los beneficiarios que tenían más recursos para hacerlo para contratar a un abogado y litigar en perjuicio a los más pobres y de políticas públicas generales el profesor Chilton también destaca que las tutelas han tenido algunos impactos positivos o sea la judicialización puede tener algunos elementos para considerar pueden solucionar los problemas de los grupos desaventajados muchas veces que quedan realmente de lado del sistema político se pueden identificar inercias legislativas o de política pública en áreas valiosas o generaron el efecto de la ciudadanía de pasar a considerar la salud desde un beneficio a un derecho constitucional forzando al gobierno a priorizar esta área concluyo señalando que el trabajo del profesor Chilton nos invita a pensar los modelos de consagración y eficacia de los derechos sociales desde una perspectiva comparada mirando la evidencia empírica y en algún sentido con la mejor tecnología disponible para abordar esta difícil solución no está sobre la mesa cuestionar el carácter de derechos fundamentales de los derechos sociales como lo hizo la constitución del 80 original el originalismo y alguna academia perdió este debate lo perdió en el mundo pero necesitamos flexibilidad y racionalidad para mirar los modelos de directiva y objetivos sociales y sobre todo racionalizar al máximo la justiciabilidad directa de esto por todas estas tensiones y estas externalidades negativas que se generan así creo a diferencia de la propuesta de la convención debemos alejarnos del modelo Colombia y el constitucionalismo latinoamericano por ineficaz por ineficiente pero especialmente por inequitativo muchas gracias muchas gracias José Francisco partimos un poco más tarde así que tenemos un par de minutos para preguntas no sé si alguien en el público aquí presente tiene alguna pregunta tenemos una perdón que no los puedo tratar por el nombre una y otra al fondo hola gracias una pregunta para el profesor este año la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos de Dobbs la decisión que subvertió el presidente Robert Subway sobre el aborto hemos visto un cambio muy drástico en el actuar de los derechos de aborto de los titulares un cambio drástico en ese tipo de cosas entonces hablando sobre el problema de endogeneidad de que los derechos una vez que son codificados responden a una realidad social que ya existía y no son la causa de ella esta diferencia tan drástica de un antes y un después en la decisión de Dobbs acaso se podría suponer que es porque es un choque exógeno digamos que es un caso particular donde la decisión de Robert Subway era un precedente ya asentado de 40 años y donde la mayoría de la sociedad un 70% más o menos estaba de acuerdo con ese precedente y este es un choque tan exógeno que tiene una consecuencia muy grande digamos sería por ese motivo tal vez si les parece agrupemos las preguntas y respondemos todas vamos a tomar allí y Maidalena si para José Francisco García quien mencionaba mencionaba como distintas formas de eficacia de los derechos y mencionaba el caso anglosajón de la comunidad de naciones por dar un ejemplo que se cita mucho el famoso servicio de salud inglés ¿qué es lo que es un ciudadano inglés si por ejemplo no tiene no sé está en la fila en la lista de espera digamos del tratamiento ¿tiene alguna alternativa de no sé saltarse la fila o tener el tratamiento digamos antes que el resto que está en la fila o simplemente tiene que sentarse a esperar estoy tomando el caso inglés porque es un ejemplo que se cita mucho el famoso en nechas inglés entonces ¿en qué se diferencia eso del caso por ejemplo colombiano? Magdalena muchas gracias tomando en consideración una pregunta para el profesor Chilton tomando en consideración especialmente lo último señalado por el profesor José Francisco García respecto a todas las otras alternativas que habrían para promover ¿no es cierto? que esta consagración de los derechos no termine solamente en judicialización sino otros mecanismos alternativos tomando eso en consideración y pensando que el capítulo constitucional chileno no ha terminado no sé si el profesor Chilton podría hacer alguna recomendación o alguna quizás qué opinión le merece esos mecanismos alternativos que podríamos nosotros tomar de la experiencia comparada muchas gracias y es que tenemos que cerrar pero una última pregunta de que nos hacen Ignacio Ignacio le pregunta al profesor Chilton en términos metodológicos qué criterios se tuvieron en cuenta para denominar una provisión de derechos como adecuada en términos de mejor o peor se establece una diferencia entre derechos y también pregunta Ignacio qué variables analizaron respecto de cada uno de ellos si quieren damos ¿quieres partir Adam? Tengo mucho que decir sobre el sistema de salud inglés lo primero es sobre la decisión reciente de esta decisión de cambiar el resultado de Roy versus Wade sobre el aborto en Estados Unidos lo que podemos decir eso ¿qué podemos decir? es que yo creo que una lección generalizada sobre por qué la diferencia entre tener un derecho escrito no siempre es tan grande en algunos países es que hay instancias en que los derechos no están formalmente colocados en la constitución pero existen por convenciones o decisiones o tratados y otras instancias en que un derecho está escrito en la constitución y la y la corte busca la forma de sacarlo de ahí entonces las reglas que están en papel no son el final para quienes viven en un cierto país en un cierto momento por ejemplo en Estados Unidos el derecho al aborto siempre fue visto como un derecho constitucional por casi 50 años o lo que fuera y ahora se quitó de la constitución y una posibilidad es tratar de enmendar la constitución nuevamente pero eso no garantiza que otra corte pueda quitarla nuevamente la tercera pregunta en que preguntaba en que pensaba sobre la lista de 10 grandes mecanismos que importan más allá de la judicialización bueno una cosa que yo creo que muchos de estos mecanismos tienen en común que por cierto si no lo han publicado deberían es que muchos de ellos hablan sobre formas de movilización entre distintos canales y que todos tienen el potencial de colocar presión en el gobierno ahora he hablado de esto esencialmente en mi presentación y Andrea mencionó esto primero una de las tesis de este libro es que lo que importa es una organización dedicada que existe para presionar a los gobiernos y ahí es cuando se ven los cambios en las palabras los derechos en la página no importan mucho el compromiso de los grupos que se pueden cumplir con esto importa mucho más y aquí hay ejemplos de los canales en los que se puede organizar poner presión y que tienen sentido para mí y que pueden ser más efectivos porque a diferencia de las decisiones judiciales estas requieren más acción colectiva al menos en muchos de estos ejemplos y ahora en cuanto a términos metodológicos cómo podemos escribir los derechos mejor o peor bueno lo que diré es que una limitante de nuestra investigación hasta ahora es que a veces vemos la gran constitución el documento escrito que es la constitución pero no es el final hay convenciones constitucionales hay tratados que pueden incorporar cosas a las leyes de alto orden hay decisiones judiciales están los superestatutos que solamente se pueden enmendar con requerimientos de una gran mayoría que es como una constitución entonces hay cosas que son constitucionales en esencia y que podría explicar las diferencias entre estos sets de países somos agnósticos en este sentido de que es lo que es bueno y es malo en el derecho a la educación pero siempre nos enfocamos en este documento en términos metodológicos que variables consideramos hemos publicado papers individuales y en cada uno tratamos de tratar de lanzar el libro cuando vemos variables y ocupar las más posibles porque ninguna variable es perfecta en lo que trata de conseguir pero tiene patrones inconsistentes y en tratar de controlar las cosas estándar que lo influencian pero esto no hace gran diferencia así que gracias lo dejo hasta ahí José Francisco y Andrea si quieren agregar José Francisco Andrea yo creo que para nosotros chilenos es muy difícil entender sentencias como DOPS si no entendemos el federalismo entonces muchos de estos debates básicamente es una decisión federal entonces hay una salida que es de la estructura y que cada estado tome ciertas decisiones en varias en distintas materias más allá de tener un derecho sustantivo acerca de cuando se inicia el derecho a la vida desde la concepción o no el estatus del nacituro etcétera en general son debates de federalismo que eso lo decían los estados es algo a que nosotros no estamos acostumbrados el federalismo en Estados Unidos es muy fuerte y sobre la pregunta de Inglaterra yo trataría de poner los términos menos pretenciosos posibles y más chilenos posibles porque tenemos buenos ejemplos nosotros construimos una práctica legislativa en esta materia cuando nosotros hablamos de la ley de educación superior y ponemos los supuestos de hecho quienes se benefician de la gratuidad en educación superior queda muy claro o no queda muy claro pero uno tiene que ver si está dentro de los beneficiarios de esa ley y si tú eres discriminado o no cuenta digamos con acceso debiendo tenerlo entonces tú vas a ir a la superintendencia eventualmente vas a litigar en la acción en la acción ordinaria que te da la ley será la acción administrativa primero ante el órgano administrativo luego a través de la ley lo mismo la ley AUGE o Ricarte Soto para cubrir las garantías explícitas en salud para ver si tu tratamiento de alto costo está en la ley Ricarte Soto cubierto o no está cubierta lo que no se hace pero esto podemos generalizarlo en Inglaterra o en España o en Alemania lo que no se hace es que tú puedas como individuo invocar la constitución directamente a tu juez y pedir una prestación fáctica como yo decía apartar un pedacito del bienestar social para ti por esa vía y en ese sentido saltarse la fila eso es lo que uno quiere evitar y esa técnica es muy latinoamericana esa es la técnica de Colombia por eso el recurso de protección al menos a diferencia de la convención constitucional de la acción de tutela al menos el recurso de protección tiene algo bueno primero por supuesto no garantiza las prestaciones fácticas de los derechos sociales pero enseguida en los casos de los derechos fundamentales que si están garantizados tú debes en el fondo aprobar que hay legalidad o arbitrariedad es básicamente un control de legalidad no un control de constitucionalidad por así decirlo entonces yo creo que hay mecanismos para uno en la constitución establecer cuáles son las grandes orientaciones por ejemplo la vivienda adecuada y digna coma de conformidad a la ley y eso le entrega al legislador el camino a través del cual el derecho a la vivienda digna y adecuada se puede racionalmente en el tiempo con el principio de progresividad no regresividad con la idea de que las viviendas van a tener un contenido esencial que es digna y adecuada o sea hay ciertas leyes que en el futuro se van a dictar y van a ser declaradas inconstitucionales porque no cumplen con un estándar mínimo de dignidad etcétera pero son orientaciones no es la idea que de un derecho que está en la constitución yo puedo a un juez pedir una prestación fáctica eso es lo que el constitucionalismo no hace en el mundo y es el tipo de debate en el que hemos estado entrampados en los últimos años y que la convención no pudo escapar muchas gracias José Francisca Andrea si yo yo querría hacer una última reflexión que más o menos ya la cubrí y también la cubrió el profesor al final respecto al próximo proceso que creo que que bueno no estoy siguiendo día a día las conversaciones pero pero creo que va a suceder y es que la parte económica ojalá que de mejor cubierta que posibilite un crecimiento mayor al que se está viviendo en la actualidad porque si no no hay manera de cubrir estas discusiones dejar constatado también el tema de modernización del Estado para cubrir estos derechos y la mejora en la calidad de esa cobertura y después el tema de los impuestos en el sentido de que no hay manera de cubrir estos todos estos derechos sin aumentar la base sin realizar mejoras para evitar la ilusión la evasión etcétera como dar la perspectiva del sustento de esta discusión desde la perspectiva económica ese es mi último mensaje que me gustaría dar como resumen muchas gracias Andrea y lamentablemente como se nos acabó el tiempo vamos a como suele pasar todos los seminarios del CEP irnos con más preguntas que respuestas pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron presencialmente a través de las distintas plataformas y será hasta una próxima oportunidad muy buenas noches gracias